El gobernador de la provincia y candidato a gobernador por el Frente para la Victoria junto al candidato a vicegobernador, Sergio Uñaz. Intendente, el otro nos quedó un poco claro acerca de esta denuncia que el doctor Emilio Mendoza ha realizado. ¿Hizo la denuncia o no? Bueno, todavía a mí no me han comunicado. De todas maneras, nosotros vamos a esperar que nos comuniquen. Y también nuestros asesores están evaluando hacer una denuncia de su petición teniendo en cuenta que el juicio al que él hace referencia lo inició él y por supuesto tres días antes de irse y con abogado extra del municipio. Entonces, queremos investigar si él no provocó este juicio para perderlo y para generarle problemas al municipio. Entonces, nosotros también vamos a hacer las investigaciones correspondientes una vez que lo comuniquen y haremos una denuncia de su petición. ¿Y ese problema de la pegatina también? ¿Cómo se soluciona? Y nosotros estamos ya en el día de mañana intimándolo en 72 horas para que limpie la ciudad y en caso contrario, bueno, se aplicará la multa porque es nada más y nada menos que es lo que dice la ordenanza. Nosotros no vamos a denunciar, simplemente vamos a hablar porque creo que en esto hay que entenderse, creo que nosotros no queremos provocar, simplemente queremos hacer cumplir las ordenanzas que emanan del Consejo Liberante, nada más. Sí, tanto, muchísimas gracias, seguir aguardando la llegada del gobernador. Bueno, muchas gracias a ustedes y les tengo un saludo para todos, muy buenas noches.